Este mapa, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a explicar lo que se hace en esta parte del mapa por si no lo sabéis. Todas las puertas son incorrectas. Es esto una. Todas las puertas son incorrectas. Es esto una. Ustedes ya lo saben. Y la correcta es la del medio. Dos cosas podéis hacer. La primera, pasar por la del medio. Y ponerle el botón ahí y la segunda. Es muy fácil. Pasar por este lugar secreto que nadie lo usa. Y ahora me llevo el spawn. Y ahora estoy seguro que esto no va a ser trampa. ¿Ya ven lo que hay ahí? 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 Bueno. Llevo el spawn. ¿Cómo me pasó esto? ¡Es imposible! ¿Cómo me pasó esto? ¿En serio? ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo me pasó esto? Quédate ahí. No, 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 no. No te caigas. No te caigas. No te caigas. ¿Ya ven lo que hay ahí? ¿No? Me voy aquí, me voy aquí, me voy aquí. Y ahora... No, sí. No tomamos de cuenta eso que hay ahí detrás del cristal. Seguimos todas las estrellas. Sí, sí, sí. ¿Cómo que ya hay ocho? No creo, no creo que ya haya.